Hace 15 años que el paisaje que tengo detrás mío es exclusivamente un desierto. El fin de semana el agua volvió a la valle y volvió a llenar de esperanza a un pueblo rendido en la sequía. Hoy, el agua que revitaliza la valle. Es una bendición esto de que haya llegado el agua en el río, increíble, porque ya pensábamos que nunca íbamos a volverlo a ver como está hoy día. Porque toda la gente de Paracá, del secano, vive de la producción de los animales. Así que al no haber agua en el río, al no llover, no tienen comida para los animales y se les muere, no tienen que malvenderlo porque es la forma de poder salir. En el año 80 ya fue bastante el agua que vino, que tuvimos una inundación. Pero bueno, eso fue lo último. Yo me acuerdo cuando yo era chica, el agua venía todo el año, todo el año y así mucha en el río. Así que la gente podía plantar, tener sus chacritas. Y después de esa inundación grande fue una sequía, pero sequía. Que años, años, de no, de cómo es, de que no se veían estas sequías tan grandes. Así que esto ha sido una bendición. Hace una semana estábamos, era todo arena y hoy es una gran vida, es una esperanza, porque como todos ustedes saben, en el secano estamos sufriendo la mortalidad de animales por la sequía. Y hoy, que venga agua es una alegría inmensa. Nos da mucha esperanza porque esto hace que las nubes también se puedan, hace que el agua evapore y también pueda sembrar nubes. Porque nosotros como comunidad huarpe que estamos cerca, los que estamos cerca de la orilla del río, los vemos beneficiados, pero también tenemos que seguir rogando por las otras comunidades hermanas que están más a los médanos y no tienen esta posibilidad de que tengan el agua cerca del río. Yo tengo, como vivía en una comunidad más, que no pasa el río, me vine a vivir a esta comunidad hace 24 años y es una alegría inmensa. Una alegría inmensa ver que, y es para toda la gente del secano una alegría, porque esto te trae esperanza. Sol tiene nueve años. La diferencia de sus antepasados, es la primera vez que ve pasar el agua por esta zona.